Bueno, muchas gracias. Especialmente a Radio Televisión Española. Gracias por este evento. A todas las que han participado y nos han ayudado a hacer este sueño una realidad. Gracias. Chao a tutti. Velázquez, Donostiaco Público Arik. ¡Vamos arriba! Muchísimas gracias. Estamos muy contentos. Bueno, esto es hermoso. Fue un estreno maravilloso, soñado. A Padajo de Brave, de Tiwa Shaw. Buenas noches a todos. Estamos muy emocionados de recibir este premio. Gracias por reconocer esto. Isabel Coycet me parece una crack absoluta. Gracias. Gracias al cine. Recibo el premio de Mejor Actor para Marcelo Subioto, que le hubiera encantado estar acá. Muchas gracias. Es un honor estar en el Festival de Cine de San Sebastián. Gracias. Wow, I'm completely overwhelmed. Many thanks. It means the world. Thank you. O Corno, de Hayone, con Borda. Haría compartir este premio con todas esas cineastas que están por venir y que serán referentes para las siguientes. Es que ricas con. Gracias. Gracias. Gracias.